como lo he dicho, o sea, no me importa la rival, no me importa si tiene la experiencia, ¿por qué? Porque todos tenemos ganas de ser campeones, de estar en el agrado del público, entonces pues para mí es motivante que ella también, que venga así con ese ímpeto de querer sobresalir, de querer ganarse su lugar, y pues se va a demostrar arriba de un ring, ¿no? Yo creo que tiene que verse el desempeño positivo de esa lucha, ¿no? Del hambre que tanto ella tiene para querer ser campeona, para que la conozcan en la Arena México, y pues obviamente, pues yo pues triunfar con ese campeonato, ¿no? Que me ha costado bastante, yo creo que todos saben la historia de Sugei, lo que ha batallado, entonces pues tanto ni para ello, para mí va a ser algo fácil, ¿no? Va a ser una lucha, este, dentro de mi carrera, una de las más importantes, va a ser una lucha que voy a dar el mil por ciento, siempre lo he dicho, a mí me encantan los grandes desafíos, y quiero una Sugei, quiero una princesa Sugei que realmente me dio batalla, quiero una princesa Sugei sin miedo, quiero que realmente demuestre por qué es la campeona, porque así, cuando gane el campeonato voy a tener ese gusto de decir realmente me dio batalla, realmente enfrente a una experimentada, y pude ganar ese desafío tan grande. Eh, princesa Sugei, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Octavio, bien, gracias, espero también te encuentres bien. Muy bien, muchas gracias. Eh, primero vamos contigo, princesa Sugei. Gracias. Me presenta para ti que ya te convertiste, como ya bien dicen, que no eres una princesa, ya eres una reina, Sugei, después de todo lo que, el camino que has tenido, viene una defensa, la próxima, el próximo viernes, con una amazona, que la verdad se ha convertido. Como en la revelación de los últimos meses. Pues mira, la verdad, este, pues así pasa, ¿no? Cuando llegas a obtener la presia más importante de la empresa más importante, te van a salir retadoras por todos lados, sean experimentadas, sean novatas, sean principiantes, yo creo que para eso son los campeonatos, para ponerse, exponerse con cualquier elemento que, que te, que así lo, que así lo merezcan, ¿no? Yo creo que yo nunca he minimizado a ningún rival, ya sea técnico, ya sea rudo, nunca lo he minimizado, al contrario, a mí me encantan, yo creo que he demostrado esas luchas de campeonato cuando era retadora, ahora me toca, este, pues como lo mencionan, ¿no? Y como lo he dicho, pasé de ser princesa a reina, entonces, pues hay que darle lustre a ese campeonato como se debe. Estefanny Váquer, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, gracias. Qué bueno, un gusto verte. Oye, a ver, platícame, tú comentaste cuando recién llegaste al Consejo Mundial que venías por todo, venías prácticamente a cortar cabezas, a quien se te atravesara, a quien se te atravesara, y lo estás demostrando, ahora ya teniendo una, una oportunidad por un campeonato de mucha historia, de mucho prestigio, y más enfrentando una luchada tan importante como es princesa a sujeito. Sí, así es, yo me preparo día a día, y siempre lo digo, estoy siempre lista y preparada para cualquier reto, o sea, este es un reto muy importante, como ella lo dice, es el campeonato más importante dentro de una de las empresas más importantes del mundo, es el Consejo Mundial de Lucha Libre, y la verdad, como siempre le digo, respeto mucho la trayectoria de Princesa Sujeit, y es una gran rival, pero lo repito, o sea, siempre estoy lista, siempre estoy preparándome para este tipo de retos, y creo que este reto es más importante. ¿Cuál crees tú que sea la fortaleza más grande que tiene Stephanie Bacher en su manera de luchar, la manera de atacar? Pues mira, la verdad es, es muy prematuro decirte y hablar, yo creo que lo voy a, lo voy a experimentar ese día, ya que con las pocas luchas, los enfrentamientos que he tenido, pues no puedes analizar muy bien al rival, ¿no? Y yo creo que eso va a ser lo interesante de esta lucha del día viernes, que tanto como nos vamos a enfrentar, pues va a ser algo nuevo, tanto para ella como para mí, ¿no? Entonces, pues vamos a ver, ahí nos vamos a conocer un poco más. Te hago la misma pregunta, ¿cuál es la fortaleza más grande que tiene Princesa Sujeit de cara al próximo viernes? La experiencia, la experiencia, creo que es una de las que lleva más tiempo dentro de este hermoso deporte, y creo que yo soy la más nueva dentro de las Amazonas en cuanto a años de experiencia, y creo que esa es la gran ventaja que tiene Sujeit. Perfecto, muchísimas gracias, saludos a ambos y a verlos el próximo viernes. Gracias, un gusto, muchas gracias.